¿Qué es SENS? Generalmente se realizan desconexiones programadas del servicio de energía para realizar trabajos de mantenimiento. En ocasiones no es necesario a través de unos elementos especiales. Hoy en Aprende con SENS les mostramos en qué consisten los jumpers. ¿Qué es SENS? Son elementos de protección colectiva que se utilizan en las líneas de tensión y que lo utilizan los operarios de línea energizada para realizar sus labores operativas en la gestión o mantenimiento con alta tensión. Estos elementos asociados a los trabajos que ejecutan los operarios de la empresa son de vital importancia no solo por el servicio que prestan, también por la seguridad que ofrecen a quien lo usa, por el tipo de materiales con el que fue diseñado. Los jumpers son elaborados de polietileno lineal y una de sus funciones es tener rigidez dieléctrica. Una de sus propiedades es poder cubrirlo así de una manera, por decirlo así de una manera, a una persona para que no tenga contacto directo con alta tensión. Podemos trabajar, quitar cortocircuitos, puentes, utilizando estas herramientas, nunca salir la energía a la gente, a las personas, a las empresas. Los jumpers deben ser evaluados cada seis meses en el laboratorio de ensayos, metrología y asistencia técnica de SENS, en donde se revisa a fondo su estado y la seguridad que presta. Nosotros hacemos la determinación de si cumple o no cumple de acuerdo a las inspecciones que se hacen visuales iniciales del elemento, que no tenga rasgaduras, que no se encuentre perforado, que no haya sufrido desgarres en el medio del trabajo. El objetivo de este proceso es preservar 100% la integridad física de los operarios de la empresa, teniendo en cuenta que su labor con línea energizada requiere de todos los cuidados y mecanismos de prevención. Hay una capa de aislamiento que no me permite, por medio del jumper, que él pueda tener contacto con la tensión que en ese momento está circulando por las redes. Entonces, de esa manera se va a proteger el operario de un accidente por electrocución. Cuando se realizan los ensayos y se determina que el elemento no cumple la rigidez eléctrica o tiene disrupción eléctrica, nosotros inmediatamente tenemos que dar de baja ese elemento. Así como este, un promedio de 20 elementos usados por los trabajadores son evaluados en el laboratorio de ensayos para garantizar su uso eficaz y la seguridad a todos los operarios de SENS Grupo EPM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!